Siempre estará, tierra de lunas cerca del mar, alma de madre primeriza y placer, la voz de la guitarra al cantar, suspir... Ya, 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 que es vídeo, no, vídeo no, ah no, porque se ve el truco entonces, no, porque vale 100 euros, ah, ahora si tienes 100 euros, me grabas todo lo que quieras, pero si como estas puntas, y las pongo sobre la cuerda, las puntas quedan colgando, ¿cierto?, lo único que hay que hacer, es que me interesa una vuelta, y la cuerda, vuelve a tener las puntas como que responde, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.